Hoy sentí el latido de un pajarito muriendo Un golpe en mi ventana, lo dejo sin el aliento Lo ocurro que entre mis manos, lo apoye contra mi pecho Le regalé mis latidos para traerlo de nuevo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Sentí sus ojos cerrarse y su alma al descubierto El día amaneció sol y trajo un nubarro negro Otras aves llegaron para velar por su entierro Otras siguieron volando, llorando con su aleteo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Seguí dando en mis manos, aire, fuerza y rezo Nunca solté tus alas y con calor fui haciendo Un nido lleno lleno de vida Un nido lleno de vida y de amor para tu cuerpo Escuchando mis manos, lo dejo Escuchando mis palabras, fuiste volviendo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Volve a la vida pajarito, volve de nuevo Te puse en la tierra y me alejé sonriendo Te paraste derechito, ya mirando desde lejos Te alejaste a los salditos, te reojo agradeciendo Volviste a tu rama, a tu árbol, a tu cielo Volve a la vida, pajarito, vuelve de nuevo Volve a la vida, pajarito, vuelve de nuevo Volve a la vida pajarito, vuelve de nuevo Volve a la vida pajarito, vuelve de nuevo Este es el mejor regalo que me puedo llevar de todos ustedes Muchísimas gracias